Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 47 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 14 horas del día 17 de octubre del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual, le solicito al secretario, a la regidora Susana, de lectura a la lista de asistencia. Adelante. Claro que sí, presidente, con permiso. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Somos seis de once ediles, por lo tanto, hay por un legal y válidos los acuerdos que le llaman. Muchas gracias. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual solicito a la secretaria de lectura a los mismos. Claro que sí, con permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio mil doscientos dos, diagonal dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Suscrito por el licenciado Norberto Venegas Zíñiguez, jefe de regularización de pérdidos rústicos y urbanos. Con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general. Solicitan se autoriza el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Rústicos Urbanos en el Estado de Jalisco de la propiedad privada a favor del ciudadano José Jesús de León Velázquez, ubicado en la calle Claveles, esquina sin número de esquina con calle Pino en la colonia denominada Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 245.968 metros cuadrados. Sexto, puntos varios, quinto, clausura. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Número tres, mediante oficio número 1202 diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Norberto Venegas Iñiguez, se solicita, se autorice el convenio respectivo ya leído con anterioridad en el orden del día. Gracias. Como comentario, la continuación de la regulación de este predio, antes mencionado, y es en la parte donde se autoriza el cobro de los derechos o impuestos por parte del municipio. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de los resultados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba a condición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuatro, puntos varios. No existiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto quinto, clausura. Gracias. Siendo las 14 horas con 4 minutos del día 17 de octubre de 2023, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde. Gracias. Buenas tardes.